Mi nombre es Gina Alejandra Jiménez Vergara y estamos en Toca Boyacá, en la vereda de Cunucá, y mi emprendimiento se llama comproagro.com. Comproagro nació en el 2014, porque en el 2013 nosotros pues vivimos una pérdida financiera luego de vivir el paro agrario, por los bajos precios, los intermediarios. En el 2014 aprovechamos la iniciativa y la convocatoria de apps.co, una iniciativa del Ministerio de las TIC, en donde tuvimos también la oportunidad de validar la idea de negocio, de ver si era viable y así nos conformamos como una empresa. Poco a poco fue creciendo también tanto que ahorita estamos pues a nivel nacional apoyando a más de 35.000 agricultores ofreciendo sus productos a través de una plataforma web. En realidad teníamos muy pocas oportunidades de acceder a internet aquí en el municipio, porque primero no llegaba ningún operador tecnológico que nos ofreciera pues el acceso a internet, entonces nos tocaba ir muchas veces a Tunja, hacer otras, otras, como buscar la posibilidad de ese acceso a internet que no teníamos aquí. Digamos que eso fue como nuestro mayor reto cuando iniciamos. Y tampoco los agricultores como que tenían esa posibilidad o querían ofrecer sus productos a través de otro medio que no fuese pues vender en las plazas tradicionales. Cuando vendimos nuestra primera cosecha a través de la página, pues nos dimos cuenta que era una posibilidad de apoyar también a toda nuestra comunidad campesina. Los usuarios que quieran registrarse, tanto compradores como agricultores, deben llenar una información, o sea, crear un perfil básico. Luego de crear este perfil ya pueden ingresar a la plataforma y agregar los productos que quieran. Tienen la posibilidad de agregar tanto su ubicación, el precio, el nombre del producto, fotos que pues describan el producto que tienen y la forma de querer ser contactados. En este momento tenemos un cultivo de cebolla en nuestra bodega que traemos de agricultores que cosechan aquí en Toca y en otros municipios aledaños. Acompáñenme a ver cómo seleccionamos y empacamos nuestros productos. Mi sueño en realidad es seguir aquí en el campo aportando al crecimiento, pero también aportando como todos esos conocimientos que adquirí a través de mi formación. La virtualidad y el acceso a internet es algo fundamental y es algo que está transformando vidas.